Saludos gente, les habla Gorky, y hoy estamos con un nuevo video de Pokémon Revolution, en el cual daremos un pequeño repaso a este último update, que se dio a cabo el pasado 19 de julio, como la mayoría sabrá, y lo cual muchos de ustedes me lo habían pedido, así que aquí lo tienen. Y ya que en este último update no se introdujo gran cosa que digamos, en lo que es cantidad de novedades, revisaremos a su vez todos los anteriores pequeños updates, que tuvieron lugar desde el último repaso que raje para el canal, el cual fue para el lanzamiento de Joven, si mal no recuerdo, así que sin más palabreo, comencemos. Y lo primero que tenemos, es el update realizado el día 25 de junio, lo cual trajo consigo la posibilidad de evolucionar a Nofpass, subiéndolo a nivel en New Magoil, a Eevee Inglation, subiéndolo a nivel en Icepack, a Eevee Insylveon, subiéndolo a nivel en Love Island, y teniendo este algún movimiento de tipo Hada, y por último a Eevee Inlefion, subiéndolo a nivel en Petalur Wars, así que los que aún no sabían sobre esto, a evolucionar sus civis. Luego de esto, tenemos el update que se dio a cabo el día 26 de junio, lo cual trajo consigo que el movimiento Outrage, ya nos siga golpeando luego de impactar contra un Pokémon de tipo Hada, y que tanto protección como detección, al fin trabajen correctamente, abriendo las puertas a muchas estrategias nuevas en este metagame. Y pasando al update del día 9 de julio, tenemos que Combi ya puede evolucionar, dándonos un nuevo Pokémon disponible en este juego, lo cual siempre se agradece. Luego de esto, tenemos el update que dio lugar el día 17 de julio, lo cual trajo consigo una serie de correcciones, de efectos de ciertos movimientos y habilidades, con respecto a la precisión y elevación, donde tenemos que tanto los movimientos Flash, Kinesis, Mirror Shock, Acupresur, Coil, Double Team, Mugbong, Mugslack, Maddie Weather, Octazooka, Sun Attack, Smog Screen, Sweat Extends, y las habilidades Victory Star, King Eye, Sun Veil, Snow Cloak, y Tangle Peak trabajan correctamente, lo cual no sé si sea muy bueno para el competitivo de este juego, pero aquí las tenemos. Y por último tenemos, el update del pasado 19 de julio, lo cual muchos de ustedes me estaban preguntando, y el cual trajo consigo la creación del Yellow Server, lo cual fue de gran utilidad para nosotros, ya que gracias a esto, bajó la cola del Rec Server principalmente, en una muy buena cantidad. También nos trajo un pequeño cambio en nuestro PC, donde ahora dispondremos de un sistema de búsqueda para nuestros Pokémon, lo cual nos viene de Perlas para todos nosotros. Luego de esto, nos mencionan sobre un pequeño bug, que trajo consigo este cambio en nuestros PCs, pero el cual ya tuvo solución en estos momentos, así que lo dejamos ahí. También nos informan, que ahora nuestra selección de servidor en la pantalla de inicio, será recordado, lo cual nunca está de más, así que bienvenido de igual forma. Luego tenemos, que es añadido una serie de tiles y GFX, los cuales son cambios en el diseño de los mapas del juego, lo cual ya muchos pudieron notar seguramente. Y por último, tenemos que el error que ocurría a veces, donde al loguear en el juego, la cola de espera no se mostraba, ya ha sido solucionado, y que a su vez, una gran cantidad de errores han sido corregidos, los cuales no especifican cuáles, pero ahí los tenemos. Y estos serían todos los cambios, que nos trajeron estos últimos Act Days, que tuvieron lugar, desde la llegada de Joven al juego. Y nada, espero les haya gustado este vídeo, o por lo menos, calmados sus dudas, sobre este último Act Day. Para la siguiente semana, ya que para esta no creo que me dé tiempo de hacer otro vídeo, traeré las guías, sobre la zona de excavación de Joven, y el Doctor Pokémon, y esta vez sin falta, lo cual ya muchos me lo han estado pidiendo. Así que ya saben, si les sirvió este vídeo, no se olviden suscribirse, ya que seguiré traiendo más vídeos como este. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Chau.